Vamos, por favor levanten la mano y el micrófono se les va a acercar. Al momento de tomar la palabra, por favor, dar su nombre y el pecho que representan. Hola, ¿qué tal chicos? Acá, por acá, Hugo Enrique López de Arriba el Telón. Felicidades Gala, felicidades Cian y que les vaya muy bien. La pregunta es, bueno, creo que para Gali, es la que no me puede contestar o todos. Esta ocasión estamos con la duda de si cambiará el nombre de los dormitorios, de los cuartos, porque el Team Infierno dejó pues huella, ¿no? Entonces creo que cuando, bueno, tuvimos la oportunidad de ir a visitarlo, no sé si nos dio el tour por ahí y estaban en remodelación o nos dejaron pasar. Entonces se volverá a llamar Team Infierno, Team Hielo. Yo deduzco por eso que no. Yo creo que va a haber muchas cosas nuevas, porque de lo que se trata en esta nueva temporada es de contar una nueva historia o nuevas historias. La del año pasado ya queda ahí con sus habitantes, con sus primeros habitantes. Y en esta segunda temporada definitivamente habrá cambios, pero por lo mismo, para contar una historia desde cero. No. Gracias. Gracias chicos y felicidades. Una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. De este lado, Marco Salgado de Cuernavaca, de Interinforma. Mi pregunta es, para todos los conductores, ¿cómo van a generar esta sinergia que lograron hace un año, en el que todos nos sentíamos parte de esta familia, ¿no? Le cambiábamos a VIX y nos reíamos con Ceci, con Mau, pero veíamos también a Diego y a VALES y todos los domingos y en las galas veíamos.